muy buenas familia como estáis bienvenidos al canal bienvenidos al rincón de eslobulus y bienvenidos a un nuevo vídeo hace ahora más o menos una semana que no nos hemos visto por aquí por youtube y bueno pues nada estaba con unas pequeñas mini vacaciones que no estaban previstas la verdad pero bueno han venido muy bien además es verano o sea que es el momento para hacerlo y bueno tenía por supuesto ganas de volver aquí a la carga al canal con distintos temas con juegos con análisis con bueno con lo de siempre un poco y entonces en este vídeo quiero aprovechar para comentar algunos temas para ponernos un poquillo al día y por supuesto pues para comentar algunos temas que como digo sobre todo uno que es con el que voy a empezar que es el tema principal para un poco aclarar la cuestión cómo lo vamos a hacer y demás de acuerdo bueno hay un tipo de vídeos que se está haciendo ahora en youtube que se llaman el tag del gamer entonces bueno pues te nomina y entonces si te nomina y quieres hacer el vídeo por supuesto pues respondes a una serie de preguntas de acuerdo no sé muy bien cómo funciona no sé si son preguntas que ya están predeterminadas son preguntas que elige el público de cada canal en cuestión ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer nosotros entonces a mí me ha nominado el señor core sublime que bueno es un coleguilla de aquí youtube desde hace bastante tiempo y bueno pues me ha nominado y por supuesto pues voy a hacer el vídeo en cuestión entonces como digo este tipo de vídeos no sé muy bien si las preguntas están ya predeterminadas y todo el mundo tiene que responder a lo mismo o el público de cada canal elige las preguntas la verdad que no lo tengo muy claro pero nosotros vamos a hacer con que elijáis vosotros las preguntas de acuerdo entonces os voy a decir de qué manera enviarlas y bueno qué tipo de preguntas hacer de acuerdo tiene que ser preguntas relacionadas 100% con el tema de los videojuegos de acuerdo preguntas del tipo yo que sé cuál es tu saga favorita de videojuegos o sea es un vídeo de preguntas y respuestas en resumen de acuerdo pero preguntas que sean más o menos concisas es decir preguntas concretas de acuerdo y la vais a hacer vosotros la vais a enviar vosotros entonces por ejemplo porque me podéis preguntar cuál es tu saga favorita de videojuegos cuál es el jefe peor diseñado que has visto nunca cuál es el personaje que peor te cae de la historia de los videojuegos yo que sea puede ser cualquier cosa de ese estilo de acuerdo las opciones son infinitas entonces la forma de la cual lo vamos a hacer es que me podéis mandar las preguntas por supuesto aquí en los comentarios de youtube también en facebook y la opción que yo preferiría porque además twitter sabéis que tiene un espacio limitado para los mensajes de acuerdo o sea no sé cuántos caracteres son 140 145 entonces en ese espacio cabe perfectamente una pregunta de este estilo y para mí sería muy cómodo si hacéis las preguntas a través de twitter si las mandáis a través de twitter sería muy cómodo echar un vistazo al twitter entonces rápidamente seleccionar las preguntas que yo vea que son más interesantes o más divertidas o lo que sea de acuerdo además yo el twitter lo tengo bastante dejado de lado o sea la verdad que nunca lo utilizado mucho el twitter vale pero que es que ahora ya nada o sea hace ya muchísimo tiempo que el twitter es que no lo utilizo para absolutamente nada está automatizado o sea está muy bien para seguir los vídeos del canal porque cada vez que se publica un vídeo en youtube automáticamente se genera un tweet y aparece también en twitter en ese sentido sí que es bastante práctico bastante útil pero lo que es yo el twitter en sí no lo utilizo prácticamente nada desde hace ya muchísimo tiempo de acuerdo entonces bueno podría ser una buena forma de utilizar el twitter de acuerdo en este caso pues me parece una forma bastante práctica de utilizar así que bueno lo dicho preguntas de ese estilo de esos ejemplos que os he puesto vale que sean relacionadas con los videojuegos pero en general es decir no relativas al canal no preguntas del tipo tienes pensado subir una serie de algún juego de la saga celda después de celda link to the pass que hicimos aquí tienes pensado volver a subir alguna serie de algún juego de la saga celda en el canal o tienes pensado subir un análisis de tal juego que tal este título para una partida de los domingos ese tipo de preguntas no porque son videojuegos por supuesto pero relacionados con el canal yo quiero preguntas genéricas de videojuegos además en la línea que os he dicho cuál es tu banda sonora favorita de un videojuego cuál es el mejor diseño de niveles que has visto en un puzzle yo que sé que las opciones son interminables es decir si pensáis un poco luego pueden salir preguntas bastante interesantes ya digo que no sé si son preguntas que están todas hechas o las elige cada canal sus propias preguntas nosotros lo vamos a hacer así vale porque además así participáis vosotros y yo creo que es la mejor manera de hacerlo y entonces esto lo voy a subir esta misma semana lo digo para que que os penséis las preguntas vale si queréis mandar alguna pregunta pero que tampoco lo dejéis mucho porque esto en el fin de semana sábado domingo o subir el vídeo este vale de preguntas y respuestas vale esto del tag del gamer y también tendré yo tendré yo que nominar vale con lo cual ya tengo pensado a quién voy a nominar por supuesto a los más tunantes voy a denominar a los tres tunantes ya sabéis quiénes soy pero bueno viciados podcast por supuesto que y quiero aclarar también este tema vale el tema de viciados podcast porque ha habido gente que ha preguntado yo a pesar de las mini vacaciones que como digo no estaban previstas hace una semana pero incluso ya tomándome las si va a haber grabado el jueves de la semana pasada estaba hablado entre nosotros vale lo que pasa que al final de adri tuvo un problema y decidimos aplazar la grabación entonces grabamos esta semana vale lo digo porque sé que hay muchísima gente preguntando siempre que qué pasa con el podcast que cuando sale fin estáis ahí con muchas ganas pues en principio de hecho hace un rato está hablando con ellos por el teléfono jueves o viernes lo grabaremos de acuerdo o sea que jueves o viernes saldrá el programa de acuerdo dedicado a rare un programa especial de la compañía red de acuerdo y va a estar muy bien el programa así que bueno ese tema también aclarado entonces esto de las preguntas que os he dicho creo que ha quedado suficientemente claro qué tipo de preguntas son el que podéis mandar pero habrá gente que se estará planteando hostia pues a mí me apetecería preguntar precisamente lo otro me apetecería preguntar si vas a subir una serie de no sé qué si yo que sé otro tipo de preguntas de acuerdo bueno aquí de hecho eso durante mucho tiempo también el canal se ha hecho en una sección de responder preguntas del público y tal y bueno mucha gente diciendo oye que vuelve a hacerlo y tal lo voy a volver a hacer vale aprovechando la excusa esta de lo del tag del gamer lo está pensando y pues creo que está bien creo que es divertido creo que es interesante es un vídeo distinto es un tipo de vídeo distinto también pues es un poco más feedback con el canal por supuesto que eso también es importante entonces pues he estado pensando y lo vamos a volver a hacer lo que pasa es que vamos a hacer vídeos de responder a comentarios vuestros vale voy a hacer vídeos en los cuales voy a responder a comentarios vuestros de acuerdo de aquí de cualquier cosa del canal que os apetezca preguntar pues eso no a lo mejor cuando subo un vídeo echándome una partida yo que sea a cualquier juego preguntáis oye pues este juego sabes que tenía yo que ser una segunda parte que salió solamente en japón y tal pues a lo mejor ese tipo de comentario lo veo interesante y lo saco no ya sabéis cómo funciona un poco pero le voy a cambiar un poquitín el formato a la sección y de hecho voy a hacer la sección en la televisión es como que la televisión si vamos a hacer la sección en la televisión porque he pensado que para que no sea un vídeo de 50 minutos o una hora solamente respondiendo comentarios como allí tengo consolas puestas en la televisión vale como tengo allí varias consolas puestas y si no están puestas las puedo poner pues imaginaos que a lo mejor estoy 15 minutos respondiendo en comentarios y luego digo oye pues vamos a hacer un pequeño parón me voy a echar una partidita aquí de cinco minutos a este juego entonces pongo el juego me echo la partida cinco minutos paramos y sigo respondiendo otros 15 20 minutos paramos otro poquitín una partidilla y así vale yo no puede ser divertido le damos un enfoque distinto hago los vídeos allí en la televisión que es un lugar en el cual probablemente a partir de ahora de bastantes más vídeos me gusta como quedan los vídeos allí en la televisión de tubo y entonces eso que probablemente esto ya lo voy a empezar a hacer en septiembre vale estoy en el mes de septiembre tranquilamente que empieza el curso académico que sabéis que yo con esas cosas siempre me gusta hacerlo así pues seguramente ya después del verano vale cuando se termine el verano empezaremos a hacer también esto y creo que puede ser interesante entonces ya aprovechando el tema este que quería comentar de las preguntas para el tag del gamer pues también aclaró que vamos a hacer otra vez una sección aquí en el canal de responder comentarios vuestros de acuerdo bueno responder o sacar que como digo que no necesariamente tienen que ser preguntas que a lo mejor comentáis algo interesante y entonces pues me parece de útil no para todo el mundo aquí en el canal sacar ese comentario vale así que eso lo haremos aquí también a partir de próximas fechas de acuerdo y si es eso lo haremos en la televisión a lo mejor le pongo a la sección de nombre yo que sé cualquier cosa yo había pensado algo así como preguntas y partidas no preguntas y partidas pues también es un nombre que tenga gancho puesta interesante no así que bueno algún tema más si bueno estos días a pesar de las mini vacaciones que os he dicho está jugando mucho a través de steam vale está jugando solamente a al pc y está jugando muchísimo al dota muchísimo mucho 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 muchas horas al día al dota y y también está he descubierto un juego que se llama rocket league esto habrá que traerlo aquí al canal habrá que traer un análisis o alguna partida incluso porque es una pasada lo único que os digo es coches y fútbol gotti ya directamente gotti una pasada una pasada muy divertido muy divertido de hecho lo lo pillé el viernes y solamente en el fin de semana le he metido 11 horas al paseo o sea es es un vicio total el el juego este y la verdad que bueno que como digo tendremos algo aquí en el canal de rocket league y ya está ya está creo que ya más o menos está esta semana lo que vamos a hacer porque esto lo estáis viendo ya en martes esta semana bueno mañana tendremos vídeo principal que probablemente sea cosas que jugó recientemente por tal de hacer así una sección un potente para empezar el bueno en este caso la semana que va a ser mañana el primer vídeo de contenido y luego esta semana claro hay fórmula 1 el fin de semana con lo cual el viernes habrá fórmula 1 entonces restart la serie de restart probablemente la subiré el jueves vale y entonces el vídeo este que os he dicho de respuestas de lo del tag del gamer en principio el sábado vale y entonces así el domingo pues también tengo un día y pues para hacer una partida o un análisis o lo que sea vale así que más o menos es el calendario aquí en el canal esta semana con muchas ganas con muchas ganas como ya digo después de unas pequeñas vacaciones siempre viene muy bien y lo dicho también esta semana podcast de acuerdo viciados podcast por supuesto esta semana así que bueno vamos a vamos a volver aquí a lo grande vamos a ver aquí a la carga lo grande así que bueno pues ya está que no se os olvide la opción que más os guste aquí los comentarios de youtube facebook twitter yo si os da lo mismo si cualquiera de las tres opciones es viable para vosotros preferiría twitter vale arroba es lóbulos me ponéis la pregunta cuestión me decís oye para el vídeo de preguntas tal esta pregunta no sé quién es el personaje más feo que ha visto en un videojuego que es la chica más guapa que ha visto en un videojuego buena buena pregunta es buena pregunta es en fin bueno que las opciones como digo son absolutamente infinitas así que pensad lo que más os apetezca y me lo enviáis ahí a través de la opción que queráis vale pues nada lo dejamos aquí un abrazo grande y a partir de mañana empezamos aquí de nuevo la batalla en el canal de acuerdo venga hasta luego pasarlo bien lo dejamos aquí de nuevo la batalla